La escuela para el alma, pero ahora también la escuela en la vida, porque a través del cine también aprendemos, nos divertimos. Y cuando hablamos de cine mexicano, a mí me gusta más. Esta mañana nos acompañan tres actores que no solamente queremos, sino que admiramos. Miguel Rodarte, Natasha Duperón, Luis de la Rosa. ¡Bienvenido! Porque traen, ahora sí, que nada más y nada más, como un papá pirata. ¿Cómo está eso, muchachos? Bienvenidos. Gracias. ¿De qué va? ¿De qué va el papá pirata? Va de que este adolescente, que crece en un seno familiar... Este adolescente. Este adolescente que está aquí, crece como en un seno de una familia, súper protegido, súper amado, súper querido, y de pronto, en el hecho de muerte de la abuela, la abuela suelta la sopa y se entera que el papá con el que creció no es verdaderamente su papá, sino que hay otro papá... ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¡André! Es un desastre, André Gatica. ¿Qué onda? Platícanos un poquito de André, porque... André Gatica es un ex actor de telenovelas de los noventas que era muy, muy famoso, que así, al nivel de Ernesto Aguario. Acá, Fernando Colunga. Sí, total, claro, sí, los top, top, top de la empresa, ¿no? Y, pues, era medio alcohólico y pipas, entonces se puso, estaba muy borracho con Adal Ramones en su show y termina dándole un golpe porque Adal lo insulta porque ya era como la burla que estuviera tan borracho todo el tiempo. Entonces lo vetan de la empresa y hereda de una compañía de botargas y va y se refugia en esa empresa donde hay personajes tan auténticos y tan hermosos como el de Sara, que son furries, furrizonas. ¿Cómo es tu personaje? Cuéntame. Sara trabaja, lo que dijo Miguel, ahí en la tienda y es una furzona. Las furzonas son personas que tienen su identidad detrás de una máscara, eso es verdad. Y, de hecho, las botargas que vayan a ver en la película son furzonas de verdad, es gente que... Fur... O sea, yo lo googleé así, furzonas. Ja, furris. 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 Pero está padrísimo porque nosotros platicábamos, Nat, fuera del aire de esto, que es una película, sí, es una comedia, pero al final tiene drama y al final nos presenta una cultura que desconocemos la mayoría, que es esta. Está padre, el mensaje es, aunque no lo entiendas o no lo compartas, no quiere decir que está mal, quiere decir que tienes que ser tolerante. Y qué haces detrás de las máscaras de las personas también, y en qué vida hay detrás de todo eso. Sí, y cómo te escondes en distintas identidades también como para relacionarte con el mundo, pero la persona que está debajo de ese disfraz o de esa máscara, pues es la persona que realmente vale. Entonces, un mensaje... Ayer fue la primera, estábamos felices, yo estoy feliz, estoy, la verdad, muy impresionante cómo había niños, personas adultas mayores, de todo tipo de edades, y todo el mundo como que captó, le llegó de una manera distinta a la película, y eso está maravilloso. Y este papá pirata, que me imagino que ya me platicaron por ahí, que es entrenojón, pero simpático, pero adorable y demás, me imagino que tiene una historia muy peculiar de infancia que vamos a entender todos, por algo actúa así. Sí, obviamente él tiene, o sea, está peleado con el mundo, no hay manera que se pueda conciliar, no tiene la capacidad de ver que él también es una persona valiosa, vive como con esta vergüenza constante de cómo creció, de quién es, y lo que tiene de padre la película es que, aparte que es una historia de redención entre un padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, dos padres y un hijo, redención de familia, también es una redención con uno mismo, cada uno de los personajes tiene como sus historias particulares, sus aprendizajes. Y quejaso. Oye, Luis, ¿qué tal? Salió bonito, gracias a Dominica Paleta. Te salió bien, te salió bien. ¿Cómo va a este personaje a toda esta historia? Pues sí, justamente es sobre, mi personaje es muy inseguro y muy introvertido y como que su imagen ideal es su papá y lo ama y lo ideó atrás de chiquito, y pues obviamente cuando se entera que su papá no es su papá biológico, se le derrumba el mundo, se enoja con la vida y piensa que no existe nada, y como que pues va a buscar a su papá y justamente habla mucho sobre la identidad, ¿no? Como sobre cómo, pues el que pensaba que no tenía identidad y conoce a gente totalmente diferente a su realidad, a la que está acostumbrado y se da cuenta que su identidad está dentro de él, ¿no? Y como, y que la familia que escoges, ¿no? Es la gente que te nutre, que te apapache, que está siempre contigo. Claro, no siempre la sangre. Sí, sí, sí. Es una película para toda la familia. Para toda la familia. Es clasificación A. Eso está increíble. Es maravilloso, para todos. Es sensacional. Hasta para las mascotas, hay que llevarlas. A quien quiera, pueden llevarlas. Recuérdeme todo el elenco, por favor, quiero saberlo. Está Slobosky, está... Dominica Paleta. Dominica Paleta. Es cuando el golpe y le vomita. Está La Bala, también. Isabel La Bala, Isabel La Bala, Isabel La Bala, Juan Pablo Lomedina, Chespi, Natasha Dupeirón, Natasha Dupeirón, Luis de la Rosa, Miguel Rodarte, Miguel Rodarte, Paco Ruedas, Ernesto Laguardia, Oye, además platicábamos... Ah, padrísimo. Me platicabas, Nat, que el director, quien es también el director de Camino a Marte, que trae también un sello muy característico de él, Beto Hinojosa, que tiene como un cine, a mí me parece bastante auténtico, distinto. más indie y toca temas bastante profundos, hey, tu papá no es tu papá y pierdes tu identidad. ¿Y qué pasa con eso? Ajá, pero de una forma divertida, original, y siempre te enseña algo en sus películas, eso me parece muy importante. Lo que me encantó, es una foto padrísima también. la foto es maravillosa y la forma en que Beto presenta este tema tan profundo, digamos, lo hace de manera muy ligera, pero sin banalizarlo, entonces, eso también le da como mucha fuerza a la historia, y tiene, como te digo, o sea, tiene sus momentos de comedia donde te la pasas bien, te ríes, pero llega a los momentos donde ya te toca el corazón y te pones a vibrar junto con los personajes y es bien emocionante. Pero sí les cuesta trabajo, o sea, hay una parte que cuesta trabajo cuando están en estas escenas que quizá toca una parte de tu alma que viviste, una cosa así, ¿les cuesta trabajo o no? Sí, yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? O sea, de que sí nos vulnerabilice y que sí realmente nos conmovamos nosotros junto con la historia de los personajes a partir de las historias personales, de cada quien. ¿Hay algún personaje con el que ustedes que no sea el suyo, con el que se identifiquen un poco más? A lo mejor tú, viviste un poco lo que vivió el personaje de Ian o... Siento que lo que vive Ian lo hemos vivido todos y lo seguimos viviendo, como esta parte de sentirte un poco perdido y como, ajá, buscar tu identidad y ver que la gente que está a tu alrededor igual y no sé si te aporta o no como ir cambiando de círculos, que es justo lo que le pasa a este personaje. Creo que a todos nos ha pasado y nos pasa todavía. Increíble. ¿Cuándo, dónde, cómo? Sí, invítenos. Este viernes ya. Este viernes 25 de octubre. Sí, 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 va a estar en todos los cines. En todos los cines de México, un papá pirata, una comedia que los van a entretener y les va a robar el corazón. Cine mexicano, y ya está muy trillado, pero tenemos que decir, el primer fin de semana siempre para el cine mexicano es súper importante. No se van a repetir, vayan a verla cuando puedan y cuando quieran, se la van a pasar increíble. Seguramente con quien quieran, además, niños y niñas y adultos. Y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. ¡Vamos a mirar en cines este viernes, familia! Gracias, Max. Gracias, Miguel Luis. Continuamos de mucho más. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.